Vaya posición en la que el acuerdo con Lionel Messi ha puesto al FC Barcelona. Deshacerse de lo que se pueda con tal de hacer espacio en el tope salarial. Y es por eso que el trueque entre Griezmann y Saúl se sigue calentando. Y para platicar de esto, saludo a Alex Pareja, Barak Febera, Héctor Huerta. Alex, primero que nada, evidentemente, tomando en cuenta la ficha que tiene Griezmann, lo que Saúl le puede aportar a Barcelona, ¿cómo ves si se da este movimiento? ¿Es un ganar-ganar o hay alguien que gana más que el otro? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, a ver, es un melón por abrir. A ver cómo encajaría Saúl en el Barcelona. Las segundas partes, siempre hay el dicho aquel de no vuelvas nunca al lugar donde fuiste feliz. La segunda parte de Diego Costa en el Atlético de Madrid tampoco fue excesivamente buena. La segunda parte de Filipe Luis en el Atlético de Madrid tampoco fue tan brillante como la primera. Entonces, a ver, que al Atlético de Madrid le caería muy bien. Perfecto, porque sería el acompañante ideal para Luis Suárez en la delantera. Y además Griezmann y Simeone han mantenido el contacto durante estos años. Saúl, que ahora estamos viendo en imágenes, podría ocupar también esa plaza de centrocampista que Koeman tenía pensada para Wijnaldum, en el sentido de tener un centrocampista un poquito más trotón, un poquito más de llegada, que lo puedes utilizar de interior, que incluso Saúl en algún momento de emergencia en el Atlético de Madrid ha jugado el lateral izquierdo. Y esa es una de las posiciones que el Barça, tras dejar escapar o tras vender a Junior Firpo, necesita reforzar porque no tiene un suplente de Jordi Alba. A ver, a nivel económico lo necesitan los dos clubes. Barcelona mucho más que el Atlético de Madrid, pero el Atlético de Madrid también en este tipo de operaciones. Podría ganar porque lleva, creo que fue, cerró el ejercicio anterior con 80 millones de pérdidas. Y este tipo de operaciones, a ver en cuánto evalúan la cantidad de dinero que vale Saúl, algo parecido a lo que hicieron la Juventus y el propio Barcelona con ese trueque Pjanic-Artur. Entonces, yo creo que económicamente le saldría muy bien a los dos y futbolísticamente los dos futbolistas, los dos jugadores tendrían elementos. Griezmann para volver al lugar donde fue feliz y Saúl, que lleva ya un par de temporadas intentando salir del Atlético de Madrid a encontrar un fútbol un poquito más ofensivo. Pero claro, en el Barça no solamente es Griezmann del que se tienen que deshacer, se tienen que deshacer de muchos más. Es como la película, como aquella escena de la película de, creo que fue Los hermanos Marx en el oeste. Una vez que ya deciden que la caldera, que la maquinaria del motor va a ser Leo Messi, ahora le están quemando, están destrozando los vagones y están echando toda esa madera de los vagones para alimentar a la locomotora, que va a ser Leo Messi. Yo creo que esa es la metáfora del Barcelona. Una vez que apuestan por Messi como locomotora, van a acabar destrozando todos los vagones simplemente para alimentar esa caldera. Claro, a eso iba, Barak, porque por más de las nuevas incorporaciones, que también tienen que ver el tema ofensivo, ¿no parece un movimiento muy desesperado del Barcelona solamente para intentar llegar a ese acuerdo y ya quitarse ese dolor de cabeza sin pensar lo que puede ser para el futuro? Sí, lo que pasa es que si el Barça piensa en el futuro, va a acabar suicidándose de presión. Y con Messi y sin Messi. En realidad el Barça está acabado. El Barça no tiene vía de salvación. Y con Lionel Messi sería alargar un poco el estado de crisis absoluta en el que se ha encontrado durante mucho tiempo y que en algunos partidos Messi sí que es capaz de seguir guardando debajo de la alfombra toda la basura que se viene acumulando. Pero pensar que un Messi un año más viejo y en dos años dos años más viejo y si se queda más allá de eso en tres años tres años más viejo va a seguir siendo tan eficaz como ha sido hasta ahora, pues es obviamente una ilusión. Porque aún con mejor equipo Messi, sin tenerse que desprender de tantos jugadores, invirtiendo más dinero, invirtiendo es la palabra que se utiliza, pues realmente quemando más dinero que cualquier otro club, al Barcelona no le ha alcanzado para competir en Europa. Ya no para ganar la Champions, que es muy difícil, pero para competir, para ser un candidato. Y a nivel doméstico, pues mira, este Messi, por el cual están apostando absolutamente todo, siendo el mejor jugador del Barça y del mundo y de cada partido que juega, pues en los últimos dos años ha ganado una Copa del Rey. Y se acabó, ¿no? ¿Qué te hace pensar que ahora todavía peor reforzado va a ser capaz de ganar lo que ya no ha podido ganar en los últimos tiempos? Entonces, bueno, es una situación complicada, porque si piensas, bueno, entonces sin Messi es a lo que voy. Sin Messi las cosas grandes serían aún peores. Entonces, si puedes ir contando con el chico que a sus 35 años sigue siendo el mejor de cada partido que juega, pues tienes que hacer lo posible, ¿no? Pero no, no me parece a mí que ninguna opción ya a priori que tenía el Barça con Messi o sin Messi podría darle un buen desenlace, por todo lo que condiciona, ¿no? Económicamente, más allá de la pizarra, el que se quede Lionel Messi, pero te condiciona mucho más, y esto hay que dejarlo claro, seguramente que te condiciona mucho más en no tenerlo. Claro, y Héctor, parece que el Barcelona no aprendió nada después de lo de Luis Suárez, porque tomando en cuenta la calidad de cada uno de estos jugadores, Griezmann y Saúl me refiero, pues al final le estarías dando un arma que podría ser muy letal a un rival directo. Sí, 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 y lo de Luis Suárez fue determinante para que el Atlético de Madrid le ganara el título finalmente al Barcelona. Sus goles de Luis Suárez determinaron prácticamente los goles de la coronación en los últimos dos partidos, ¿no? Esa parte, sí, el Barcelona tiene que considerar que el capricho de Koeman de decir este ya no me sirve, cuando todavía podía servirte un año más y tener contento a Messi, pero ahí la idea era no tener contento a Messi, porque la directiva entonces, recordemos, con el anterior presidente Bartomeu, lo que quería era no tener cómodo a Messi, porque aquel burofax y todo eso dejó una herida profunda dentro, Messi no quería estar, ellos querían que se quedara a fuerza, o si se iba querían que pagara, en fin, todas estas decisiones que pasaron en el año en que le quitan a su mejor amigo del equipo, además la mejor amiga de su esposa, que también era la esposa de Luis Suárez, entonces lastiman a Messi, este Bartomeu cometió mil tonterías, pero esta fue una de las más importantes, reforzar a un rival que al final de cuentas te ganó el título. Y por el otro lado, pues Messi va a tener ahora a un aliado como su gran amigo el Kun Agüero, pero no sabemos si logre armar un equipo lo suficientemente capaz como para vencer a los rivales más fuertes de la Liga Española primero, y luego para competir en Europa, ¿no? Yo lo veo muy difícil que este Barcelona con este plantel, o con los refuerzos que dicen que ya van a llegar, o los que ya llegaron, no lo veo capaz de ganar una Champions, por ejemplo, ¿no? Veo equipos más fuertes que el Barça, el Paris Saint-Germain, no sé, el Manchester City, el Bayern Múnich mismo, son rivales mucho más fuertes que el Barcelona en este momento, para las hazañas que le gustan al Barcelona, ¿no? Para competir simplemente, vaya, Messi ni estaría en la conversación del Balón de Oro si no gana ahorita la Copa América, o sea, pero ganó muy poco el torneo pasado, realmente el equipo se fue prácticamente con las manos vacías. Entonces yo creo que en este caso, si la dirección de Bartomeu fue fatal, catastrófica en las finanzas, refuerzos carísimos y muy malos que no le rindieron al equipo, y ahora pues la Porta trata de poner en orden la casa, ¿no? Porque la casa es un desastre, ¿no? Y vamos a ver qué tanto consiguen. Ahora, Alex, pensando en que se diera este truque, y que tienes a Suárez, que tienes ahora a Griezmann, que tienes a Correa, que tienes a Depol, que acaba de ser uno de los fichajes, que tienes a Joao, que tienes a Llorente, que tienes a Coque, se ve como que el Atlético sigue siendo el que va a mandar en la liga, ¿no? Sí, claro, por plantilla. Además, es el vigente campeón. Entonces es el campeón y no solamente no se debilita, sino que se reforzaría en este caso con Griezmann. Pero insisto, a ver qué encaje le da Simeone, qué rol, cómo también la llegada de Griezmann o el regreso de Griezmann podría opacar los minutos de Joao Félix, que ya el año pasado tuvo una participación bastante discreta para lo que se esperaba de él en su segunda temporada, además, que ya la primera, la de adaptación ya había pasado. Entonces, a ver cómo encaja Simeone todo ese arsenal ofensivo. No nos olvidemos de Ferreira Carrasco tampoco, que hizo un temporadón. Entonces, tiene muchos elementos. Simeone, para hacer un equipo igual de competitivo o más que el año pasado, la cuestión es lo de siempre, ¿no? Con Simeone, cómo van a jugar y dónde se quieren plantar, en qué zona del terreno de juego se quieren plantar. Si quieres seguir jugando con Luis Suárez de titular y siendo importante, ya lo vimos durante la temporada pasada. Luis Suárez solo funciona cuando el Atlético de Madrid es ofensivo y se planta en cancha rival. Si Luis Suárez, que físicamente lo vimos bastante deficiente en la Copa América, no está ya para competir el año que viene en primera, pues puedes jugar con Griezmann y con Joao Félix. Tiene muchísimas opciones, variantes, en el centro del campo hacia adelante y sobre todo la incorporación de Rodrigo de Puebla. Que es un jugadorazo. Lo hemos visto en la Copa América, pero también los que hacíamos Serie A en los últimos años lo vimos jugar de todo en el Udinese, como segundo delantero también puede jugar. Con Messi lo vimos en la Copa América jugando prácticamente de Rakitic en el Barça, compensando todos los movimientos que hacía él y jugando mucho más pegado a la banda. Puede ser un organizador también, como lo vimos en la final precisamente. Lo de Rodrigo de Puebla es un acierto. Entonces, el Atlético de Madrid, el pool de talento con la llegada de Griezmann, si se confirma, sí que es cierto que pierden a un todoterreno como Saúl, pero era una relación que ya estaba bastante deteriorada. Yo creo que ganan y vuelven a ponerse ahí, en la pole, en la carrera por la Liga. Y ahora, para terminar, Barak, sí que ganarían a un todoterreno, como dice Alex, con Saúl, pero tomando en cuenta que llega el Kun, que llega Depay, ¿qué le ves a este Barcelona que pueda preocupar a sus rivales, tomando en cuenta que se haga este trueque y las incorporaciones que ya anunciaron? Muy poquito, muy poquito. Es un Barcelona muy limitado, con un técnico muy limitado, con futbolistas que, por ejemplo, Agüero, vienen de un año nulo y que nada te hace pensar. O sea, es una cuestión de fe que Agüero ya no vuelva a ser el que se fue en su momento el Atlético del Madrid al City, que rindió en el City cinco o seis años muy buenos. Pero que sea un jugador más allá de útil, me parece muy difícil. Que Depay sea un futbolista que realmente domine en un gran equipo, hasta ahora ha sido una muy buena cabeza de ratón, pero llegado a León, o al que fue León, pues también es otro acto de fe pensar que Depay va a funcionar como no funcionó en el Manchester United cuando era joven. Me parece que no es un jugador que te vaya a elevar por sí mismo la calidad del plantel. Saúl, otro acto de fe. Saúl, el último año, sobraba en el Atlético de Madrid. Fue un año complicado y es un jugador que lejos de ir al alza va a la baja y es un jugador que todo te lo hace bien. Es un muy buen jugador, pero es eso, es un jugador útil, es un jugador de muchos ochos en muchas facetas del juego, pero más allá de los golazos que siempre te asegura, dos o tres o cuatro por temporada, tampoco es un fuera de serie que te va a liderar un proyecto, es un complemento. Entonces, si algo tiene el Barcelona, si es que le da continuidad, con un técnico que, insisto yo, va a ser muy complicado que realmente lo lleve a una altura más allá de lo que lo vimos la temporada pasada, pues es el pensar en que Ansu Fati regrese y regrese bien, otro acto de fe después de lo prolongada que fue su lesión, pensar que Ilaix Moriba, a pesar de que le van a traer a Saúl, y es algo en lo que realmente el Barcelona se ha esmerado en ponerle trabas a los mediocampistas que van saliendo de la masía, y más allá de la situación contractual que tenga Ilaix Moriba con su contrato, pues bueno, yo creo que el darle continuidad a Moriba, a Ansu Fati, a Pedri, debería ser la única razón por la que podrían temerle al Barcelona, no mucho más. Bueno, pues parece después de esta plática que en realidad el que ganaría futbolísticamente sería el Atlético de Madrid con este truque, mientras que para el Barcelona el único beneficio sería hacer espacio en el tope salarial. ¡Gracias!